¿Sabe qué? Yo lo que hago, Waldo, trato de borrar de mi calendario, con plumón, el día lunes. El problema es que tengo toda la pantalla rayada al celular. No, rayé con la mano. Sí, soy mayor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Que existe, no hay un problema, existe una solución. ¿Ah, cuál es la solución? La solución es esto, mire, escuche. A ver. Enpegado en el taco, enpegado en el taco, hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. ¡Lindo baila, Víctor! ¡Viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Todos, 5, 7, 1, 70, 70. Grítale a los cuatro vientos, hoy es viernes. Llámenos ahora y comparta su alegría de sentir que hoy es viernes, de que mañana no hay que trabajar, de que mañana uno puede salir y hoy día vamos a carretear. ¡Ah, vamos a carretear! Vamos, inmediatamente, baila, Víctor. Vamos, Víctor. ¡Aló, buenas tardes! ¿Aló, con quién? ¡Vamos, trato con Anselmo! ¿Con quién? ¡Anselmo! ¡Anselmo, mire el nombre! ¡Vamos! ¡Ah, me tengo sufrido de raumatismo! ¡No me digas! ¡Sofro de bérisos! ¡Mire, don Anselmo, qué bueno! ¡Mire, hoy es viernes, quiero ir fuera, güey! ¡Ya, no me lo aseguran, güey! ¡Ah, bueno, Anselmo! Tenemos más llamados, la gente está contenta, la gente está feliz. ¡Salud, buenas tardes, con quién hablamos! ¡Hola, hola, hola, con Felipe! ¡Felipe, cuéntanos qué día soy, Felipe! ¡Claro, hoy es viernes, vamos a carretear, yo lo invito, me rejo con el primer, Javi Auer. ¡Eso! ¡Oh, no, yo me rejo! ¡Ya, buenas! ¡Salud, Arica! ¡Ya, amigo! ¡Salud, Arica! ¡Salud, Arica! ¡Esperemos más llamados! ¡Buenas tardes, con quién hablamos por acá! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Eso! ¡Álvaro, qué bien es hoy! ¡Vamos, Álvaro! ¡Eso! ¡Eso! Tengo pena, porque el día es el lunes y ya estoy chato los lunes, juegan! No, pero amigo, usted tenía que decir que era viernes. Sí, pues, alberico. Esa es la idea del juego. Ah, esa era la idea. Juego. O sea, pero es que... Hoy es viernes. Es inevitable si es lunes, po, juegan. Hoy es viernes. Pero, trate de hacer un esfuerzo, por último, para ayudarnos a nosotros, digamos, para que no nos caje la sección, digamos. Mire. O sea, ya va a decirle, macho, lo esfuerzo, ya viene, 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 viene. No, así con el ánimo, ya cagaste. ¡Eso fue! Cuatro minutos al aire. Cuatro. En pegado en el taco. Mira, por la pauta tenía que haber durado cuatro minutos al aire. Cagaste la sección. Amigo, que le den, gracias. Amargado. Vaya marcado a otro lado. Vaya, vaya, vaya a la competencia, güey. Yo, J. Guan and Mankey, Bacondo, el CEO que representa, Ander Day. No, 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 no.